¿Qué causa el envejecimiento? Mi madre murió de cáncer cuando era joven. ¿Habrá algo que pueda hacer para protegerme? A medida que envejezco, pierdo la energía. Mi vista no es tan buena como lo era antes. Mientras más envejezco, más pierdo el cabello. Mi cabello está encaneciendo. A medida que envejezco, mi piel ya no es tan suave como antes. Ahora tengo más arrugas. Padezco el síndrome de postmenopausia. Mi mente ya no funciona como antes. ¿Por qué algunas personas son saludables y viven más? Y otras sufren síntomas de envejecimiento prematuro y dolencias asociadas. Como Alzheimer, cáncer de mama, diabetes, dolencias cardíacas, degeneración macular, cáncer de próstata y muchos más. La ciencia ha descubierto cuatro factores que influyen en la edad. Genética, una dieta no saludable, estrés y toxinas ambientales. El daño que causan los radicales libres en nuestro cuerpo se debe al medio ambiente externo. Los pesticidas, el humo de cigarrillos, la luz solar que tiene radiación UV, las dioxinas que emiten los plásticos en los microondas, la polución que nos rodea y los medicamentos prescritos son todos factores que causan envejecimiento prematuro y daño a nuestro cuerpo por medio de los radicales libres. Los radicales libres son átomos y moléculas que pueden perder un electrón de su capa exterior. Cuando esto ocurre, se vuelven inestables y entonces, cuando atraen a otra molécula hacia ellos, le roban ese electrón y crean una cadena completa de moléculas de radicales libres. Los científicos descubrieron una causa de oxidación en nuestras células. Una oxidación que ocurre naturalmente, pero que si se deja desequilibrada, puede deteriorar las células y los tejidos. El cuerpo debe producir mucha energía todos los días. Piensa en lo duro que están trabajando todas sus células. En la célula encontramos mitocondrias. Considere la mitocondria como el motor de su célula. Esta va a producir la energía. Un subproducto de este motor es el escape que sale de este. Piensa que este escape son sus radicales libres. Así es que solo produciendo energía de manera natural, tenemos mucho escape. Muchos radicales libres flotando por doquier. Ese radical libre va a buscar en todo su cuerpo un electrón para neutralizarlo. Y si usted tiene antioxidantes en su cuerpo, lo neutralizará. Por eso queremos tener antioxidantes en nuestro cuerpo. Si no los tiene, entonces lo va a tomar de otra fuente, de otra parte de su cuerpo. Esto ocasiona un estrés oxidante y lleva al envejecimiento prematuro. Los científicos concuerdan. Para evitar el envejecimiento prematuro y otras dolencias, debemos disminuir la oxidación y los radicales libres. Los antioxidantes son milagrosos porque son elementos que donan electrones a los radicales libres y detienen la reacción en cadena que crea más radicales libres. FKC introduce el Triantioxidant, un potente antioxidante natural que es más poderoso que los tradicionales, como las vitaminas C y E. El Triantioxidant imita la naturaleza al mezclar los antioxidantes en la misma fuente alimenticia, como ocurre en las plantas. La composición del Triantioxidant es única en su género. Combina la potencia del extracto de té verde, OPC-3, que consiste en semilla de uva, piel de uva y extracto de corteza de pino y selenio. Los tres ingredientes en el Triantioxidant, té verde, OPC-3 y selenio, son la combinación sinérgica de antioxidantes más poderosa que conozco. Se ha comprobado que los ingredientes de Triantioxidant reducen el daño por oxidación en las células. He tomado Triantioxidant durante casi un año y estoy tan complacida con él porque ya no tengo los sonrojos que tenía antes. Y parece que mi vista está mejorando y como pueden ver, mi estado de ánimo está mucho mejor de lo que estaba antes. La gente alrededor del mundo ha estado usando el Triantioxidant para evitar el envejecimiento prematuro y los daños por oxidación. Lo que pasa es que siempre me enfermaba. Digo, trabajo con 200 niños todos los días. Hace como un año un amigo me introdujo a Triantioxidant y empecé a tomarlo. Pero después de un par de meses comencé a notar que ya no me enfermaba tanto. Lo he tomado casi un año y ahora ya no tengo ninguno de esos problemas. Yo lo atribuyo a Triantioxidant. La ciencia apoya la idea de que podemos combatir el envejecimiento día a día. Y los antioxidantes son el arma principal para reducir los efectos del envejecimiento y las dolencias que lo acompañan. Pero cuando uno llega a casa y está cansado y especialmente en esos días del mes cuando me siento irritable. Pero he notado que desde que lo estoy tomando mi humor ha estado mucho mejor durante ese tiempo. Definitivamente lo recomendaría a todos. Recomiendo que todos tomen una gran dosis de antioxidantes porque en la sociedad actual con todos los radicales libres, las toxinas en los alimentos, en el agua, en el aire y el estrés de nuestra vida lo necesitamos más que nunca. Tomen sus antioxidantes. Estoy muy contenta con el producto y lo he recomendado. Voy a regalar Triantioxidant de Navidad a todos mis amigos. Los científicos de FKC International no creen que debemos envejecer con gracia. Usted merece estar saludable y activo a cualquier edad. Contacte a su representante de FKC para más información sobre el Triantioxidant. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.